Decir que ni un voto al conservadurismo no es decir ni un voto al PRIAN, es ni un voto al conservadurismo. Si ellos se ponen el saco, pues es otra cosa. No existe un partido formal conservador, ni un voto al conservadurismo. Entonces, ya no voy a decir ni un voto al conservadurismo, voy a decir ni un voto a los fifís. A ver, pues ya eso tampoco lo puedo decir, porque que tampoco son fifís algunos, o puedo decir ni un voto a los conserva, ni un voto a los corruptos, pues ya, ni modo que me van a castigar por eso. Es más, así va a ser mejor, ya, ni un voto a los corruptos, está mejor, ya, y hacemos caso, ya no vuelvo a decir ni un voto a los conservadores.